La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto recibió al Ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, para conocer el plan de trabajo y su proyección presupuestaria para el año 2019. Ahora vamos a presentar el presupuesto del ramo de turismo del 2019. Es una estructura bien sencilla. Esta es una fotografía de la obra que hemos realizado durante estos años. Aquí tenemos el edificio comercial de turismo, bancos y toda la parte gastronómica. Aquí estamos haciendo la plaza marinera, que la vamos a tener lista probablemente a mayo del 2019. En ese sentido tengo aquí el presupuesto. El monto total del presupuesto es de 33.3 millones de dólares. La diputada por ARENA, Margarita Escobar, indicó su opinión tras lo presentado. Cuando uno ve a El Salvador y los recursos que realmente tiene, el turismo es una de las mejores apuestas que El Salvador tiene para proyectarse y para generar trabajo. Sin embargo, este impacto y esta prioridad que todos le damos no se refleja en el presupuesto. En tanto, la diputada Anabel Belloso del FMLN destacó los proyectos de turismo. Visitar también la gran labor que realizan en la promoción de nuestro país para atraer más turistas. Vemos cómo los indicadores efectivamente dan muestras de cómo vamos avanzando año con año en esta área y justamente cómo este impacta en la dinamización de la economía del país. El diputado Francisco Merino del PCN habló sobre la inversión en el rubro de turismo. Yo sí creo que esta presentación difiere en mucho del resto de presentaciones en los otros ramos. Aquí, indudablemente, se percibe la necesidad de invertir más, porque es un rendimiento de la economía que retribuye, que multiplica los beneficios para el país. La diputada Rebeca Cervantes de Gana también se refirió al presupuesto de este ramo. Invertir en el ramo de turismo puede ser una de las mayores apuestas que podemos tener como país. Así que, pues, felicitarlo y a la vez incentivar también a los demás compañeros colegas a que invertamos un poco más en este ramo. La Comisión de Hacienda continuará en las próximas jornadas recibiendo a otros titulares de instituciones como del Ministerio Público para emitir el respectivo dictamen en torno al presupuesto de la Nación para el año 2019. Para el Centro de Noticias Legislativas, Tania Escobar.